¿Qué está haciendo este loco con una pesa? Mira, corredores, ¿se preguntarán qué está haciendo este loco con una pesa? No estaba ni bailando, ni jugando, ni nada. Hoy traje una pesa para trabajar nuestros brazos. ¿Por qué vamos a trabajar nuestros brazos? Porque cuanto más kilómetros corremos, parece una tontería, pero no solamente corren las piernas. Los brazos se empujan y mucho. Vamos a hacer ejercicios fáciles, que en algunos deportes los pueden utilizar como entrada en calor sin más, pero para nosotros, los corredores, nos va a venir bien para trabajar la fuerza. Va a parecer que hacemos un solo ejercicio, pero en realidad lo que estamos haciendo es fusionar tres ejercicios en uno. Podremos trabajar bíceps, hombros y tríceps en un solo ejercicio. Es la fusión de tres en uno. Ahí vamos. Más o menos tres, cuatro series, doce, quince repeticiones es lo ideal para el corredor, porque estamos trabajando bien la fuerza, bien la resistencia. En cuanto a la postura, lo que quiero es simplemente que respetemos nuestro ancho de hombros con las piernas, que haya una ligera flexión para que no sufra la espalda y que siempre tengamos en tensión el abdomen. Si cargamos mucho peso, podemos exagerar ese trabajo, con lo cual elige tú con un brazo o con dos, pero a trabajar nos ponemos. Mea corredores, en esta oportunidad espero verte en la alfombra roja que tanto deseas cruzar, pero eso sí, esprintando a saco, porque tus brazos lo permiten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!